Yao, escucha, across you Salgo bien tranquilo y con sigilo Hablando tanta mierda y yo si tengo estilo Dilo, no se puede negar que cada que yo salgo Alguien se va a quemar Salgo tranquilo, siempre honesto Rapeo sin poner ningún protecto No suelte textos y se va a cagar Hable de frente, no de espalda ya Ya, respalda lo que dice Dice que no le teme a las cicatrices Pise por mi barrio y va a ver Que no tengo dinero pero me sobra el poder Va a joder con aquel que se cree gangster Habla de hoy, lo dejé en ayer Hace tiempo te ubiqué, a tu barrio me infiltré Cuando menos lo esperé, no va a contar el cuento usted